Ahora nos vamos a la Ciudad de México con otro chisme que le cuento, déjeme bajarme. Michelle Renaud, Matías Novoa y el hijo de la actriz llegaron de vacaciones sin humor, sin ganas de dar entrevistas, lo que provocó que la prensa se descontrolara con las preguntas, que si la barriguita, que si la colitis de Michelle, bueno, que sigue creciendo la barriguita y no quiere decir nada. Escuchemos lo que nos dice. Es colitis. ¿Qué nos puedes decir de estos rumores de supuesto embarazo? Michelle, ¿qué te dieron con una? Chicos, 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 por favor, venimos de dos o menos. No empujes los micros, venimos de medios americanos, solo queremos saber. Te vieron con una chamarra muy sospechosa, Michelle. Siempre nos dijiste. Porque no querías ser papá en ese momento. Ay, con permiso. Micho, no empujes los micros. De hecho, Danilo Carrera hace unos días comentó que sería una bendición y una noticia maravillosa que por fin pudieras cumplir este sueño. Estás embarazada, Micho. Te vemos una pancita extraña, Micho. Ay, sí, cuéntanos la buena nueva. A lo mejor vendiste la exclusiva, Michelle, y si es así, pues ya no insistimos. ¿Por qué no se han pagado, Micho? ¿O nunca nos darás ya entrevistas, Michelle? Oiga, por favor, lo que están haciendo es una falta de respeto. Hasta aquí mi hijo lo están asustando. Por favor, quítense. Lo que pasa es que eres una figura pública, Micho. No, ahorita no, llevo un año sin trabajar. ¿Vendieron la exclusiva? Digo, si es así para allá, no vendimos nada. ¿Estaban empujando a Michelle? Nadie la ha tocado y nadie la empujó. ¿Cómo la dejan avanzar? No, nadie la empujó. Por favor. Nadie la empujó, porque si sabemos que está embarazada, ¿cómo la vamos a empujar? Yo sé, yo sé, hay momentos que no... ¿Por qué no atendernos, Matías? ¿Por qué no darnos este minuto? Siempre los atiendo, siempre los atiendo. ¿Y por qué hoy es excepción? Porque estoy cansado de que en algún momento, si esa noticia maravillosa sucediera, lo comparteníamos. ¿Ok? Gracias. Luego de estos momentos tan incómodos, Michelle Renaud lanzó este comunicado de prensa. Lo que pasó hoy en el aeropuerto por parte de ustedes no estuvo bien. Cuando se dice no, hay que saber respetar, mantener un orden y, sobre todo, no asustar a un menor de edad. Ay, es que también los quiere uno defender, ¿verdad? Porque son figuras públicas. Ay, pero las preguntas, yo, Mano, yo, no me animaba a hacerle varias. Ay, pues, señores, tampoco podemos juzgar o tampoco podemos mirar para otros medios de comunicación cuando definitivamente los artistas se deben a nosotros. Y si son figuras públicas, hagan o no hagan proyecto. Ay, pero nada por maluco. No, señores, señores, tú no puedes utilizar. O los artistas, en particular ellos, no puedes utilizar historias para desviar la atención. Estamos juntos y resulta que sí están juntos. No estamos embarazados y resulta que van a decirnos en la semana entrante que sí están embarazados. Nos vamos a casar y no nos vamos a casar. Señores, no pueden usar los medios de comunicación como tapadera o por lo menos de publicidad. Y cuando los medios les están preguntando sobre esos mismos hechos que han sido propiciados por ellos mismos, ahora se estén echando para atrás y les está faltando el respeto. No, señores, no, señores, no es admisible. Tienes que ser coherente porque si nunca hablaran, pues uno diría, bueno, está bien. Mucho respeto y empatía, pero yo solo le pido a mi Dios tener la paz de Matías Novo ante todos mis problemas, señor. Qué sereno, qué paz. Bajarte así de guapo del avión. Totalmente, pero te voy a decir algo. Oye, qué sereno, qué paz y qué guapo. Además, les voy a comentarles que en un famoso programa de radio en México dijeron que al parecer Michelle había perdido un bebé hace un año y que le costaba quedar embarazada de nuevo. Entonces, no sabemos, Lucho Borrego, antes de opinar qué hay detrás de un artista, qué está sintiendo. Y cuando uno es madre, las prioridades cambian y uno cuida al bebé que tiene en su vientre, Lucho. Entonces no salgas de tu casa. Oye, Lucho, no salgas de tu casa y cuida tu embarazo. No, 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 permíteme, señor, yo también te voy a decir una cosa. Hay veces que uno viene de un vuelo, ¿no? De dos, tres horas y vienes cansado, todavía tienes que pasar migración, aguantar a la gente del aeropuerto. Si viene un niño llorando en el avión, y las preguntas tan fuertes que le hicieron los periodistas, ¿de verdad? A ver. Híjole, muchos de ellos no tienen mamá, qué bárbaro. No, 16 horas de vuelo, ¿tú crees que no llegan cansados? Venía el niño, venía Matías. Y que, por cierto, qué guapo no tiene agua que bárbaro. Una sola palabra, una sola palabra, empatía. Por Dios, le mencionaron a Lex. Les hicieron 50 mil preguntas al mismo tiempo. En caso de que esté embarazada, pobrecita, que la abrumen de esa forma. Es politico. A mí, honestamente, yo sé que nosotros somos un medio de comunicación y que vivimos de esto, pero también, señores, hay formas, hay maneras de llegar a la persona, abordarla de esa forma, diciéndole, vendiste la exclusiva para otro medio, entonces, por eso no quiere hablar. Pobrecita. No, y pregúntame. Váyanse a trabajar en todos ustedes, en una peluquería o una peluquería. Bueno, honestamente, sí me dio muchísima pena porque la veo bastante activa queriendo comunicar a través de sus redes, pero la verdad que tras esta queja, Michelle no ha posteado absolutamente nada. El que sí está posteando un poquito más calmado como para bajar las aguas es Matías, quien compartió el Día Internacional del Amor, compartió una foto junto a Marcelo, el hijo de Michelle, y bueno, esperemos que ya estén en casa más tranquilos. Yo solo quiero mandarle muy buenas vibras a Michelle y a Matías, estén embarazados o no estén embarazados. Oigan, y ojo, ojo, cabe resaltar que no nada más sientes sin que pueda estar ahí, todos los de la prensa mexicana, todos los reporteros estaban ahí, yo nada más digo.